Tengo un vacío en la mente, casi lo ocupo, no sé si soy el mismo, me convertí en otro Nadando sobre ríos de New York, mil luvios en junio, otro en os de julio Nevando en agosto pensando que todo gira hacia otra parte Que no soy ese niño o chico jugando en el parque Podría ser positivo fumando un White Widow, pero de nada sirvo olvidarme El tiempo me hizo aprender lo suficiente, más que personas, libros, poesías de Shakespeare Evitando modas pasajeras como selfie, gorras planas, camisetas de tirantas de los Celti A mí nada de eso me llena, ¿qué crees? Escribo de noche y se hace de día entre poesías como Alberti El sol mi fe y un día más pájaros pían al ritmo de este compás, mi historia es un remake Mi vista situación ya dos veces en mi vida, la única forma alejarme los pesos que tengo encima Recuerdos de enano, ausencia de hermano, enfrentándome hasta solo en un futuro no lejano Antes me daba miedo pero ahora controlo, poco a poco le echo huevo, todavía hasta veces lloro Escribo esto así lo saco más lejos, abro mi reja, duermo en una cima rodeado de lobos Mi vieja, nunca sabrá lo que pasé, caria perpleja, lo que tuve en la cabeza me callé Mis letras no reflejan la mitad, pocos saben la verdad, como en realidad aquí quién es quién El duro crudo sabe que si te va bien, la gente son to' fiel y están, to' se van después Si te va mal, ojalá que no, pero el mundo así es como se creó, my friend Si cada vez más desconfía, encuentra tu valía, sigue, aquí ya de nada sirven clines No hay garantía, somos almas vacías, inconscientemente dándole beneficio al coprime Por cada mirada fingen yo sigo firme, con las maletas hechas por si tengo que irme La espera del timbre que me deje en la calle, el momento de que tostalle no pensar los imposibles Ahora mismo, como ves, no da el sol, desapareció el calor y nació el dolor En la oscuridad, buscando claridad, la cuerda que me saque de todo este horror Porque yo creo que por mis medios no puedo mirar al cielo, buscando una salvación Este mundo parece el maldito infierno, obra de Becebu, Satanás, o su coalición Nos dos sonreímos a la misma vez que lloramos, los dolores verdaderos nunca se curan llorando Te acompañan durante toda una vida entera, por mucho que quieras, será imposible olvidarlo Quizás me entienda o creas que esto es una mierda, pero si no lo contases, me estaría engañando Todos tenemos momentos buenos y malos, pero no le des a nadie todo lo que está pasando Hace años callo cosas que no debería y todavía algunas dentro me hacen daño Mejor no contar cosas que no querría que nadie supiese contenerse antes de que vuele de barrio en barrio La confianza es efímera en un mundo donde las palabras pesan en la boca de la gente Mi cabeza libera, desconfianza continua después de lo que vi normal que no sea como el de siempre